¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos aquí a lo que es mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo videos constantemente de juegos NFT De iDrops y de proyectos de criptomonedas que nos parecen interesantes Y los compartimos acá con ustedes, con toda la comunidad Mencionarles primeramente que si pueden suscribirse a lo que es mi canal Y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos videos Y todos esos juegos que voy a estar subiendo frecuentemente Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien, acá les traigo un nuevo proyecto llamado Revolving Games Ellos están haciendo lo que es un tipo de iDrops Donde vamos a poder ganar tokens RKD Y este proyecto básicamente es una editorial de juegos descentralizados Así que ellos nos están ofreciendo eso ¿Verdad? Y que más que nosotros debemos entonces aprovecharlo para sacar algunos tokens Totalmente gratuitos y convertirlos en lo que es cualquier estable coin Al momento de que obviamente lo enlisten Pero vamos a analizar un poco lo que es su Twitter Ya que de plano vemos que tiene su Stitch dorado ¿Verdad? De cuenta verificada Y al día de hoy tienen 487.000 seguidores Si, acá en su Twitter ellos están colocando lo que es el avance del iDrops Y también actualizaciones de lo que es su proyecto Algunos tipos de partners Y información importante del cual nosotros debemos estar pendientes ¿Verdad? Para poder avanzar en lo que es el iDrops como tal Y poder ir obteniendo lo que es más puntos Por ejemplo en el post que ellos hicieron acá Que vamos a traducirlo Ellos mencionan Búsqueda, girar, dormir, repetir Gana puntos de juego en la misión Completando lo que son misiones secundarias Primero debemos conectarnos que es nuestra cuenta de Twitter Segundo completar las misiones Girar la rueda diariamente para acumular puntos de misión Y también para poder ganar algunos punticos extra Compartir el código de referencia exclusivo Para incorporar a otros amigos Y obtener puntos de misión adicionales Luego canjear los puntos de misión acumulados por tokens RKD En una fecha futura Obviamente es un nondo o fecha Como cualquiera de estos iDrops Que la mayoría de veces Ellos suelen es Lanzar las misiones Las tareas que nosotros debemos hacer Y cuando ya ellos vean Que hay una cantidad considerable de personas Pues ya sacan lo que es el token Lo enlistan y todo eso Así que esto es el proyecto O el iDrops de este proyecto Está básicamente nuevo Así que debemos aprovecharlo de una vez Así que nada Lo que debemos hacer es darle acá Donde dice Iniciate Power Up Esta es la página oficial del juego Se lo voy a dejar en la descripción Le damos acá Esperamos que se cargue Le damos en Starts y The Quest Acá nos va a pedir que conectemos Lo que es nuestro Twitter Así que conectamos nuestro Twitter Le damos a Autorizar Acá tenemos que colocar Lo que es un código de referido Para que nos den entonces 500 puntos ¿Verdad? Totalmente gratis Y ya al momento entonces De haber Colocado lo que es el código de referido Eso lo voy a dejar en la descripción Para que puedan ganar Puntos diarios Empezamos Lo que es Este Analizar O realizar Lo que son las tareas De principio Vemos que es muy parecido A lo que es el Hydro de Moon Que todavía está activo ¿Sí? Así que Este Si no lo han hecho Les voy a dejar Una Una etiqueta Así con el video Para que puedan también Participar en ese Hydro Al igual que el de Nyan Que también está activo ¿Sí? Y Algunos que he traído al canal Que aún siguen activos Así que Si no están en ellos Pueden revisar Lo que es el canal Para realizarlos Y participar En estos Hydro De principio Tenemos un spin Que es como el de Moon ¿Sí? Simplemente debemos girarlo diariamente Y nos estaría dando Diferentes puntos O montos de puntos En esta oportunidad Me dio Este 300 puntos Tengo un total de 1300 Pero si yo Comparto en Twitter Me van a dar 250 puntos extra Así que bueno Vamos a hacerlo ¿Sí? Hacemos lo que es el post Como tal en Twitter Volvemos acá Lo va a validar Esperamos que lo valide Para poder obtener Esos 250 puntos Extra Y listo Como pueden ver Ya me han dado 250 puntos Ya tengo 1550 Ahora dentro de 2 horas Y 42 minutos Voy a poder volver A darle Al spin Tenemos acá Lo que son Tareas diarias Que debemos Hacer ¿Sí? Estas que están acá En dorado Son de tiempo limitado Por ejemplo Estas le quedan 3 días 7 días 2 días La más importante La más importante Que debemos hacer Es la de limpiar Lo que es nuestra Wallet Debemos conectar Lo que es nuestra Wallet Metamask Que es donde Nos van a estar Dando lo que son Las recompensas ¿Sí? Debemos hacer Tareas sociales Como cualquier otro Airdrot Por ejemplo Seguirlos en Twitter ¿Verdad? Si le damos acá En Star Le damos en Follow On Twitter Nos va a redirigir A lo que es La página Como tal O el Twitter Del proyecto Como yo Los estoy siguiendo Me devuelvo A lo que es acá Esperamos Lo que es Un aproximado De 30 segundos A un minuto Para que valide Lo que es la tarea Y así Nos pueda dar Los puntos Que nos están Ofreciendo Como pueden ver 2000 puntos Ya tengo 3550 Debemos seguir Por ejemplo A otro Twitter En este caso Otro proyecto O un partner De ellos Si le damos acá Lo que es Following Nos devolvemos Otra vez Esperamos otra vez Los 30 segundos O un minuto Para que nos valide Lo que es La tarea Como tal Y nos den Lo que es Los puntos Que nos están Ofreciendo Si Acá pueden ver Nos han dado 2000 puntos Más Y así Sucesivamente Seguir Agregar Lo que es El El emoticono O el emoji De De lo que es El control Más El arcade Arcade Si A nuestro Nombre De Twitter Si Y básicamente Esas son Las tareas Que debemos Realizar Obviamente Hay que estar Pendiente Todos los días Porque son Tareas que se van Actualizando Y de esta forma Vamos a ir Obteniendo Lo que son Muchos Más Punto Si Básicamente Estas tareas No nos tomo Mucho tiempo Al día Vamos a suponer Que nos tomo Unos 5 10 Minutos Al día Y No vamos A estar Ganando Esos puntos Para poder Participar En lo que Es el Hydro Como tal Así que Bueno Espero que Les haya gustado El video Si fue así Apóyeme Con un like Suscribanse Al canal Y también Dejenme Algún tipo De comentario De que Les parece El proyecto De si Tienen algún Juego NFT Al cual Quieren Que Investigue Que Busque Que Indague Pues Me lo Pueden Dejar En los Comentarios Y yo Estaré Analizándolo Y trayéndoselo Aca A toda La Comunidad Así que Sin más Nada Que decirles Me despido Y nos Vemos En otro Video ¿Verdad? ¿Verdad?